hola 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 mi gente de que trae levas señores en el día de hoy este riquísimo arroz fiestero con perejil que está delicioso y es facilito de hacer un sartén un poquito de aceite y una buena cebolla señores la vamos a picar en cuadrito y la vamos a echar a sofreír aquí pero en lo que ésta se sofríe se carameliza también le vamos a estar echando una cucharadita de ajo majado o ajo en pasta como se lo tenga por aquí tengo un buen manaje de perejil porque recuerden que este es un arroz con perejil señores lo vamos a estar licuando con media taza de agua le vamos a estar agregando media cucharadita de sal y aquí también voy a estar agregando mi arroz señora recuerde que todos los ingredientes se lo dejo en la caja de descripción y también en el vídeo vamos a dejar que este arroz empiece como que a sofreír un poquito y vamos a estar agregando una y media taza de agua si esto es suficiente para su arroz pues perfecto pero si no es suficiente pues usted agregue la taza de agua que usted necesita yo aquí le voy a estar agregando un poco más de agua porque definitivamente la necesito en total estoy agregando unas tres tazas de agua más lo que es la que tengo licuando con el perejil en total estoy agregando unas cuatro tazas de agua aquí pues ustedes ven que mi arroz cuando se le secó el agua prácticamente toda entonces le agregue lo que es el agua con perejil licuado le agrego todo mueble y tapó luego que lo tapó espero unos minutitos cuando este arroz ya se esté cocinando cuando le falten unos 10 minutos para este estar aquí voy a agregar lo que es mi jamón si estoy agregando aproximadamente tres cuartas de jamón cortada en cuadritos bien delgadito entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar todos los ingredientes por el arroz voy a sacar el arroz y lo voy a vertir en una cacerola en un sartén donde usted quiera y lo que voy a hacer es que voy a estar agregando le a este un pimiento rojo la mitad de un pimiento rojo y la mitad de un pimiento amarillo señores de arroz es súper fácil de hacer y es súper delicioso este es un arroz fiestero usted lo puede hacer en cualquier ocasión especial aquí a usted no se le puede quedar lo que es el maíz si estoy agregando media taza de maíz dulce esto sabe delicioso si usted le encanta a los niños porque es súper colorido y va a ser algo que lo va a dejar bien parado en cualquier celebración que usted quiera hacer o simplemente en cualquier día especial que usted quiera sorprender a su familia con este arroz que es completamente diferente así que si usted no se ha suscrito al canal yo le sugiero que se suscriba para que usted esté al tanto de todos de todos mis vídeos y de todas mis recetas por supuesto muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por ver el vídeo y recuerda compartir en tus redes sociales esta receta y todas las que tengo en mi línea muchísimas gracias